Música Eso es así, a mis espaldas están viendo el cementerio Santa María Magdalena de Pacís y este predio comenzó a utilizarse como cementerio para el 1814 cuando se decretó la secularización de los cementerios y se suspendieron los entierros dentro y alrededor de los templos La sección antigua tiene un impresionante pórtico una capilla circular que se construyó hacia 1865 y una galería de nichos de esa misma fecha La sección nueva, bendecida en el 1894 tiene la entrada justo frente a la puerta de San José Aquí descansan muchos políticos, educadores y artistas de renombre Música